... ...de agua corriente y de cloacas, la política de saneamiento es una política central en un proyecto de inclusión y justicia social como el que se presentó en la Argentina del 2003 a la fecha. Y eso no solamente es una mera declaración de que es importante tener agua y cloacas, cualquier vecino en el barrio considera esto un derecho inalienable y fundamental. Pero también lo consideró el Estado después de muchos años de desinversión a ese derecho y por eso es que se han hecho obras históricas que fueron transformando o dándonos la oportunidad de transformar la realidad. En la Cuenca de Reconquista, en estos 18 municipios que la componen, tenemos casi 4.700.000 habitantes y tenemos problemáticas muy diversas que conviven. Porque es una prioridad del municipio. Mal haría yo si digo que para nosotros es una obsesión y estamos direccionando todos los esfuerzos en pos de avanzar en el menor tiempo posible en esta dirección y no comprometiera a los cuadros técnicos de mi municipio en la misma sintonía. Entonces, estar presentes en el Comirrec, hacer esos trabajos, presentar la documentación, recorrer el distrito que hicimos con la presidenta días pasados, la presidenta de la Comirrec, para nosotros tiene que ver con esto que yo planteaba. Trabajar denodadamente en pos de la satisfacción de esto, que es una carencia estructural, pero que también, si miramos para atrás hace algunos años, podemos ver que se puede avanzar, que recorrimos un camino significativo, que conectamos a 30.000 vecinos y que con la alegría de haber resuelto el problema para estos 30.000 vecinos, tenemos que ir por lo que falta, que es ese 35-40% de la población que todavía carece del servicio. Un encuentro informativo, básicamente, no hubo espacio para las preguntas, no hubo espacio para el debate y por lo que se ve no hubo mucha más información de la que ya sabíamos las organizaciones. Tienen que confrontar estos programas que se diseñan en un escritorio con la realidad de la cuenta, si tienen que ver con la sociedad civil, qué cosas hay que hacer específicamente y cuáles son las prioridades. Gracias. 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 Gracias.